Escucha mi guauanco Escucha este guauanco negra Escucha, escucha mi guauanco Para gozar, para bailar Ay, te está llamando Estoy inspirando este guauanco Chico, guauanco Habana, guauanco Bebe, 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 mucho salero Chico, canto, canto, canto Los habaneros guauanco Chico, guauanco Habana, guauanco Estos son los habaneros, persona Azúcar Veni, 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 veni Chico, guauanco 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 Chico, guauanco